Laudes, oración de la mañana, tiempo ordinario, San Ignacio de Loyola, presbítero. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fenid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero y le nombró en la iglesia, Jefe del Pueblo. Él fue Pastor, y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán ovillos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor, Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador, se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo, Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable, yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas, en un país tenebroso, no dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío, yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo, reuníos, venid, acercados juntos, supervivientes de las naciones, no discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar, declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos, ¿quién anunció esto desde antiguo? ¿quién lo predijo desde entonces? ¿no fui yo el Señor? no hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más, volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro, yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder, a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él, con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado sentinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ojalá pueda conocer a Cristo y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá pueda conocer a Cristo y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Preces Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas y supliquémosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, Haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con Él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.